La sesión, voy a pedirle a la secretaria que lea la lectura de Cuenta del Acta, María Eugenia, por favor. Sí, ahora sí, voy a leer la cuenta. El diputado señor Miguel Mellado reemplaza hoy al diputado don Alejandro Sustana, sin puesto presente el diputado señor Mellado. Igualmente hay una excusa del ministro de Salud para poder asistir a la sesión de hoy respecto al segundo punto que tiene que ver con el programa del cumplimiento del programa integral de reparación ocular, que se han recibido algunas denuncias por incumplimiento. Señala que no puede asistir por motivo de planificación, coordinación y gestión en el proceso de distribución de vacunas para el combate del COVID-19. Igualmente ha llegado un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asunto Interparlamentario de Integración Latinoamericana, recaído en el mensaje que aprueba el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017. Solicitud de audiencia de la Confederación de la Producción y el Comercio para participar en la sesión de mañana, en que se verá inicio al tratamiento del proyecto ley que complementa las normas de la ley 16.744 y establece la necesidad de protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco del estado de excepción constitucional provocada por la crisis sanitaria. Esto es un informe de dos proyectos refundidos entonces que vienen de la Comisión de Trabajo. Igualmente la Comisión de Trabajo solicita que se ponga luego en tabla este proyecto ley, este proyecto ley está con suma y está para la tabla de mañana. Igualmente se ha recibido de la Dirección de Obras Portuarias señalando un oficio donde modifica las asignaciones presupuestarias de iniciativas de inversión 2021 y resolución de ajuste interno presupuestario en relación al Fondo de Emergencia Transitorio. Igualmente, informe del presidente del Banco Estado, señor Ricardo de Pesanos, respecto al Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, FUGAPE, aplicables a las líneas de garantía COVID-19 y reactivación, informe mensual al 31 de marzo de 2021. Carta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana solicita a esta comisión efectuar las gestiones necesarias para que el nuevo Reglamento Especial de Calificaciones para sus funcionarios no se aplique, toda vez que pese a las instrucciones y orientaciones del servicio civil, esto fue elaborado sin la participación y discusión de su organización gremial. La aplicación de su reglamento de esta característica debe ser necesariamente negociado, discutido y acordado con la organización gremial y no ser una imposición de parte del servicio civil y de aduana. En la práctica colisiona con la operatoria y funciones que desempeñan los funcionarios a lo largo del país, lo que hace prácticamente inviables su operación. Y por último, en cumplimiento de la ley de presupuesto, se ha recibido oficios de servicio de registro civil, informa que este servicio no es ejecutor directo del subtítulo de la indeaplicabilidad del artículo 14, número 2, por lo cual resulta inaplicable en la entrega de esta información. Y el secretario de Justicia, sobre inversiones públicas, incluyendo proyectos concesionados correspondientes al mes de marzo del 2021. Bueno, eso es todo, presidente. Y se encuentran ya las personas invitadas en la online. Y el diputado, señor Bori Barrera, ¿me acompaña? ¿No es el diputado Bori Barrera? No, alcanza de nombre. ¿Quién es? Alcanza de nombre. Vamos a hacer pasar respecto al primer punto. ¿Cuáles son representantes, presidente? Usted me dice, ¿se acuerda que es? Antes de hacer pasar a los invitados, que si no equivoco es por el tema de los trabajadores honorarios de la salud y el bono, yo quería explicar que estoy en cuarentena preventiva porque el diputado Rubén Moraga de aquí quedó COVID positivo a la bancada. Entonces, tenemos que esperar hacer la cuarentena preventiva o el examen de PCR que salga negativo para poder ir a la sala. ¿Ya? Y como hay muchos diputados que están presentes y de modo telemático no los podemos ver para asignar las palabras, yo le voy a pedir al diputado Lorenzini que pueda presidir. Pero antes de eso, María Eugenia, yo quería hacer un punto. Antes de darle la presidencia a Pablo, y es que a mí me parece muy grave lo que ha ocurrido respecto a las excusas que da el ministro de Salud. Porque yo entiendo que la función del ministro es extremadamente compleja, que tiene tarea que lo pueden tener agobiado, pero lo que corresponde cuando él no puede presentarse a una solicitud de la Comisión del Parlamento, en este caso la Comisión de Hacienda, es que envíe al responsable respectivo del área o del tema. Y la situación de todas aquellas personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos, con las consecuencias que he tenido de la pérdida de visión, de uno o dos ojos, es una situación extremadamente grave. Esta fue una solicitud que hizo el diputado Manuel Monsalve, dos sesiones atrás, que se ratificó también en la Comisión, y también se excusa el ministro de Hacienda. Entonces, yo aquí no veo la voluntad de ir a la cara al Parlamento y de explicar lo que ocurre. Yo aquí lo que veo es la voluntad de eludir la responsabilidad. Porque si no, debía haber enviado a un representante que estuviera presente en esta sesión. Entonces, yo lo que pido es que hagamos un oficio solicitándole nuevamente al ministro de Salud que asista a la comisión para ver el tema de los traumas oculares, por qué el programa de reparación integral no está funcionando como debe, y que si él no puede asistir por motivos de fuerza mayor que yo no voy a cuestionar, envíe a un representante del ministerio que esté presente. La misma solicitud al ministro de Hacienda. Porque así como nosotros nos piden tramitar las urgencias, como nosotros nos piden votar, también corresponde que los ministros, subsecretarios o a quien ellos deleguen, asistan a las sesiones que se hacen en las comisiones. Yo quiero partir con ese tema porque a mí no me parece que, sencillamente porque un ministro no viene, nosotros no podamos abordar las cosas. Es el mismo criterio que planteamos en relación al servicio de impuestos internos y otras materias. Eso es lo que yo quería plantear antes de dejar la presidencia a Pablo Lorenzini y se la entrego para que dirija la comisión, diputado Lorenzini. Gracias, diputado Núñez. Le cuento que, ante la ausencia del diputado Lorenzini, ¿quién habla? Ah, perdón, diputado Monsalve. No lo reconocí porque aquí... Va a asumir la presidencia de esta comisión. Así que entiendo que estamos en puntos varios. Tenemos una tabla fijada. Hay una discusión respecto al punto 2 que tiene que ver con la situación que esta comisión acordó al Ministerio de Hacienda, pero también al Ministerio de Salud para ver la implementación del programa integral de reparación a las víctimas del daño ocular. Efectivamente, esta petición había sido realizada por la diputada María Fernández, quien habla. Y entiendo que ese es el punto que está en discusión en virtud de las excusas que planteó el Ministro de Salud. Diputado Opero, ¿usted quiere referirse al punto? Sí, es que... Por su intermedio, presidente, al diputado Núñez, yo entiendo respecto al punto 2 que pueda existir un poco de molestia por la excusa que envió el señor Ministro de Salud. Pero no me parece el comentario que, por su intermedio, efectuó el diputado Núñez respecto al Ministro de Hacienda. Toda vez que ese es un programa, y él lo sabe perfectamente, que es administrado, ejecutado, por el Ministerio de Salud a través de los distintos servicios de salud. Entiendo, porque no solamente en la región metropolitana, que además tiene muchos servicios de salud, sino que también en regiones habría personas que requerían participar o ser, digamos, beneficiarios de este tipo de programas, de reparación. Así que me parece un poco injusta la calificación que le dio el diputado Núñez respecto del señor Ministro de Hacienda por excusarse a esta sesión. Entiendo que va a estar la directora de presupuesto respecto al punto 1. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Diputada Maya Fernández. Gracias. Yo solicité este punto, el punto número 2, con el diputado Monsalve, pensando sobre todo que hay una sub-ejecución presupuestaria y creo que es importante que esté Salud. Ahora, teniendo en cuenta que el Ministro de Salud y no mandó tampoco a la subsecretaria, o no le pidió, no mandando una mala palabra, le pidió, corrijo, que viniera a su secretario, también podría venir quien está a cargo de Servicio de Salud Oriente, que entiendo que es la mamá del diputado Chalper. Creo que sería bueno que donde está la UTO, en el Hospital Salvador, creo que es importante, pero creo que es importante abordar este tema. Ahora, si no viene Salud el día de hoy, y la comisión, ustedes acuerdan que se ve el punto de una siguiente sesión, el tema es que en algún momento hay que verlo y siempre no vamos a estar que si el Ministro de Salud no viene o no viene nadie de Salud, porque yo creo que es importante escuchar lo que está ocurriendo con las personas que se están atendiendo en la UTO, las organizaciones, lo que está ocurriendo, porque es bien dramático y yo creo que lo importante, por sobre todo las cosas, es que se escuche lo que está sucediendo con este programa que está en la UTO, donde entre otras cosas la gente de regiones tiene que venir a Santiago y no se les da ninguna ayuda, les cuesta mucho el traslado y tampoco requieren ayuda. Entonces, a mí me interesa mucho saber cómo se está ejecutando el presupuesto aprobado en esta materia y por tanto, creo que es importante no largar el tema. Gracias. Entonces, eso, eso. Sí, si me permiten, quisiera hacer una propuesta para saltar este punto. Me gustaría, en torno a esta propuesta también, recabar no solo el acuerdo de la comisión, sino también pedirle la opinión a quien hemos invitado, que en este caso es la presidenta, la coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular. Como estamos frente a un hecho grave, tan grave que fue producto de una de las principales discusiones que se dio en el marco de la ley de presupuesto, pero recogiendo que este presupuesto efectivamente está en el presupuesto del Ministerio de Salud. Y de hecho, para ejecutarlo, el Ministerio de Salud tiene que firmar un convenio, una glosa de convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que tiene que ser ratificada además por la DIPRES. Y en el contexto de que las quejas tienen que ver con la implementación de este programa y debido a la gravedad de la situación, porque estamos hablando de personas que han sido víctimas en la práctica de violación a los derechos humanos, yo sugiero lo siguiente para recabar el acuerdo. Que volvamos a citar al ministro, porque la verdad es que esto tiene sentido en la medida que podamos tener respuesta. Por lo tanto, volvamos a citar al ministro de Salud y en su efecto, si es que el ministro no puede venir, que se envíe a su secretario de redes asistenciales, quien lleva la coordinación de la ejecución presupuestaria con los servicios de salud y a la directora del Servicio de Salud correspondiente que es el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Si hay acuerdo, yo creo que también para la coordinadora, y aquí recabo su opinión, yo creo que le interesa poder tener discusión con el Ministerio de Salud para llegar a acuerdos. Nosotros podemos escuchar hoy día, pero la verdad es que no podríamos tomar ningún acuerdo que vaya orientado a resolver los graves problemas que tiene en la implementación. Entonces, creo que en términos de resultados es mejor que podamos citar de nuevo al ministro y en su efecto a su secretario de redes asistenciales, si les parece. La comisión está de acuerdo. Señora Marta Valdés, ¿está presente? No, la señora Marta es que se le ha hecho el ministro de la Secretaría de la Secretaría ¿está siendo el nombre? Ya. Sí, estoy acá presente. Sí, usted estaría de acuerdo en permitirnos volver a citar al ministro o en su efecto al subsecretario de redes asistenciales con el objeto de que efectivamente podamos tener a los responsables de la ejecución presupuestaria aquí, con el objeto de que el debate pueda tener respuestas para ustedes. ¿Les parece? Sí, absolutamente. Sí. Muy bien. Los damos acordados así entonces. Muchas gracias. Diputado González, una consulta. Diputado Núñez, por supuesto. Sí, yo comparto plenamente el acuerdo que usted tomó como presidente de la Comisión de Hacienda, lo está haciendo muy bien, lo felicito, pero supongo que la fecha es el día martes 27 que vamos a citar al ministro de Salud porque lo importante es que quede una fecha clara y que se aborden las inquietudes de la gente. Eso entiendo que incluye el acuerdo. Martes 27 en el primer punto de la tabla diputado Núñez. Ok, gracias. Considerado este acuerdo, gracias señora Marta. Le informaremos oportunamente también de manera formal de la citación. Ok, muchas gracias. Bueno, en virtud de esto nos corresponde referirnos al primer punto de la tabla que para solo recordarlos el acuerdo de la Comisión es recibir a la directora de presupuesto le damos la bienvenida entiendo que está conectada ya a la directora de presupuesto para que nos pueda informar sobre la ejecución presupuestaria de lo dispuesto en el artículo 89 de la ley 21.306 de reajuste del sector público. Hay que recordar que en el marco del reajuste del sector público después de un debate que se dio en la discusión de la ley de presupuesto se acordó con el gobierno resolver la demanda de los funcionarios de salud de tener un bono COVID en el marco de la ley de reajuste cuestión que se hizo y que quedó reflejado en la ley. Hemos recibido diversas inquietudes respecto al cumplimiento de los compromisos de esa glosa y por ese motivo hoy día hemos invitado a la directora de presupuesto y también están invitados representantes y quiero dar cuenta que están invitados representantes del sindicato de trabajadores honorarios de la municipalidad de los ángeles invitación que fue solicitada por la diputada Johanna Pérez y quien habla la señora Maciel Retamal Rodríguez el secretario general de la Federación Nacional coordinadora de bases de la salud pública FENACOR el señor Alejandro Raigada Beltrán junto a la señora Sandra Enríquez y el señor Víctor Beltrán la Asociación de Profesional y Técnico de la Universidad de Chile el señor Boris Barrera hermano no y presidente señora Zayda Espinosa Holguín y el vicepresidenta perdón vicepresidenta y el señor Oscar Silva Álvarez secretario general entonces con el objeto de poder por supuesto secretario presidente vinieron presenciales representantes de la Federación Nacional Coordinadora de Bases de la Salud Pública FENACOR nosotros les mandamos el link pero ya están acá y ellos entraron pero presidente no pueden entrar cuatro les dije que eran solo dos por favor porque ahí dice diez y tengo que respetar sí ningún problema se les puede se les puede informar que pueden ingresar pero solamente dos yo propondría la siguiente fórmula porque hay dos posibilidades creo que lo primero sería escuchar a los gremios y posteriormente a la directora de presupuesto con el objeto de que la directora de presupuesto pueda ocupar el tiempo para responder las inquietudes planteadas por los gremios ¿les parece? ¿o estoy siendo muy democrático? no muy bien muy bien entonces la vamos a ir a la secretaria por favor adelante tomen asiento un segundo estamos secretaria usted puede sí me puede ayudar en el orden de los invitados para poder empezar a dar las palabras estimada secretaria se lo comparto porque usted lo tiene ahí como pero acá los primeros hemos acordado para que la directora de presupuesto hable al final con el objeto pueda responder los planteamientos que hagan los dirigentes vamos a partir entregando la palabra a los representantes del sindicato de trabajadores honorarios de la municipalidad de los ángeles señora Maciel Retamal tiene la palabra hola buenas tardes gracias diputado mucho gusto estar acá bueno le voy a presentar para que quede más claro de lo que estamos solicitando como sindicato y también quede claro que esto es algo que afecta a nivel nacional no solamente acá en los ángeles para todos los trabajadores honorarios del país bueno primero presentarme yo soy pertenezco al sindicato de funcionarios honorarios de la municipalidad de los ángeles del área de la salud somos el sindicato más grande de la región del bio bio con más de 300 socios y en su mayoría son del área de la salud mi nombre es Maciel Rodomá Rodríguez soy directora del área de la salud de nuestro sindicato soy Angelina cirujano dentista de la Universidad del Desarrollo y prestadora de servicio de hace 6 años para la municipalidad de los ángeles y tengo 7 años de experiencia en atención primaria en salud algunos temas que voy a hablar hoy día súper resumidos del monocovid de la ley de alivio y algunas condiciones laborales que nos afectan como prestadora de servicio en salud el tema del monocovid me quiero referir a la poca y no transparente información que existe en cuanto a quien beneficiaría este anunciado bono por parte del Ministerio de Salud para los trabajadores honorarios sabemos que la ley 20.306 en su artículo 39 están contemplados solo los trabajadores que tengan jornada completa es decir 44 horas y que tengan más de 7 meses de antigüedad y recordar que el Ministerio de Hacienda tenía hasta el 31 de marzo para anunciar de qué forma será el pago de este beneficio cosa que aún no ha pasado y nuestra petición es que se introduye los servicios de salud a las municipalidades y otras instituciones que trabajen en salud a considerar que todos los tipos de trabajo de contrato de trabajo que tengan los prestadores de servicio para lograr alcanzar su jornada completa y ser beneficiarios de este bono en primera instancia por ejemplo existe el caso que tenemos socios que son prestadores de servicio 22 horas y 22 horas están contratadas a plazo fijo por ende ya recibieron sus 100.000 pesos de monocovid por haber estado contratados pero las otras 22 horas que tenían contratadas a honorarios no van a recibir ni un peso porque no cumplen con la jornada laboral de 44 horas entonces a esto apunta el hecho de que se sumen los contratos que tengan presente nuestros prestadores de servicio así como también hay prestadores de servicio que tienen más de un contrato por ejemplo yo misma tengo 22 horas en un SESFAM 22 horas en otro SESFAM entonces no sé si eso se va a sumar para yo lograr cumplir mi jornada completa de 24 horas y ser beneficiaria de este bono no obstante a lo anterior y pensando que ustedes como comisión de Hacienda y representantes de nuestro país están al tanto de todas las laboras realizadas por sus prestadores de servicio en el área de la salud quisiéramos solicitar que este bono sea entregado para todos los prestadores de servicio sin discriminación de la cantidad de horas que tengan ya que hay muchos trabajadores a un horario que durante años han tenido menos de 44 horas y no es justo que por esta razón quede fuera tal como se hizo con los funcionarios de la dotación de cada institución y municipio hacerlo proporcional a la jornada laboral que tenga cada prestador de servicio es decir a los 44 horas se les entregó 200.000 pesos bueno a nosotros también debería ser así a los de 22 horas se les entrega 100.000 pesos o los honorarios que tengan 22 horas igual se les debería entregar los 100.000 pesos eso creemos que es lo justo eso en el tema del bono COVID en el tema de la ley de alivio que igual tiene incidencia en el Ministerio de Hacienda y en la comisión que ustedes representan queremos referir al artículo número 8 en los requisitos específicos en donde dice que el primer requisito para postular esta ley de alivio es ser funcionario contratado a plazo fijo en una entidad administradora de salud municipal eso nos deja completamente afuera siquiera de tratar de postular un cargo de planta en cada municipio entonces nuestra demanda es que los funcionarios honorarios en salud seamos incluidos en esta ley de alivio del 2021 ya que fuimos excluidos según la interpretación de los requisitos específicos establecido en el reglamento de esta ley que fue publicada el 30 de marzo de este año en el 2015 esta ley de alivio que hubo incluyó a los honorarios entonces no entendemos por qué este año no estamos incluidos otro factor que quería conversar en esta ley de alivio del artículo 15 es en el torno a la experiencia y es específicamente en la segunda línea que dice que el factor experiencia corresponde al tiempo servido una entidad administradora de salud municipal en calidad de contrato a plazo fijo u honorario en jornadas de 33 horas semanales o más en ese punto donde dice los contratos a plazo fijo u honorario no sabemos si son incluyentes o excluyentes es decir se pueden sumar los dos tipos de contratos para lograr sumar las 33 horas semanales o como o si es excluyente no se suman entonces eso nos gustaría igual que nos aclararan y por supuesto que deberían sumarse las horas contratadas por estos dos tipos de contrato y así el funcionario va a cumplir el requisito de las 33 horas de jornada laboral como mínimo otra cosa que nos gustaría que ustedes como Hacienda intervinieran también es que en cuanto a las condiciones laborales del prestador de servicios en salud es legilar para que exista una referencia en cuanto a las condiciones laborales y los honorarios nos gustaría que ustedes o no sé si nos pueden hacer llegar la información saben la cantidad a nivel nacional de trabajadores honorarios que existen en salud ya que solo se consideran los catastros que se hacen de esto hace poco se entregó uno el personal contratado jamás se habla de los prestadores de servicios y que exista ojalá como una cantidad máxima de años dos años por ejemplo cuando te contratan a un honorario y no pasar más allá de eso y luego que exista la posibilidad de que te contraten o que se pide su cargo la dotación en el municipio en el servicio donde corresponda ya que como bien les dije antes yo ya llevo seis años acá en la municipalidad de Los Ángeles y aún estoy en un honorario entonces como que no existe un límite y a lo mejor voy a estar 20 años contratada por este mismo sistema entonces si no nos incluye más encima la ley de alivio no tenemos ni la esperanza de algún día ser contratado y tener las condiciones laborales de una persona contratada o con un trabajo normal en el fondo que exista una tabla de referencia en cuanto a los sueldos que nos pagan que debería ser la tabla de sueldos de la ley 19.368 que establece los sueldos que ganan los funcionarios contratados por esa ley al menos que se homologuen a lo que equivale al grado 15 la carrera funcionaria ni siquiera estamos pidiendo que se vaya subiendo como se pasa cuando tiene la carrera funcionaria ¿verdad? una de las excusas es que nos da la municipalidad y yo creo que pasan muchas es que muchos dineros vienen del servicio de salud por convenio y esto y por esto es que no se puede por eso es que no nos pueden contratar a plazo fijo entonces creo que deberíamos hacer partícipe también al servicio de salud en esta discusión o quizás buscar otra forma de arreglarla si es que el municipio dice que el servicio de salud no del servicio de salud viene en las platas entonces quizás el servicio de salud debería contratar a estos convenios que llegan desde ellos o simplemente que desde el ministerio llegue de la salud lleguen directo las platas al municipio y no tenga que intervenir el servicio de salud esas son dos opciones que se me ocurren pero obviamente ustedes son los que más saben y pueden arreglar lo mejor ¿verdad? otra cosa que nos aqueja es el tema de las licencias médicas ya que las embarazadas prestadoras de servicio aunque se paguen el 100% de sus cotizaciones solo reciben el 80% aproximadamente de su sueldo y que tengan derecho a su break o en la tal como corresponde igual que una embarazada contratada tener derecho a la cuna para que puedan volver a sus trabajos tranquilas y tener derecho a la actancia materna cuando vuelvan al trabajo este es un dictamen de la Contraloría General de la República y ahí está el número entonces nos gustaría que se instase a que este dictamen pueda ser extensivo para todas las licencias médicas que presentan los prestadores de servicio y que los municipios y los servicios de salud y donde trabajemos prestadores de servicio tomen en cuenta este dictamen ya que siempre está cierto es como una sugerencia pero para nosotros sería súper importante que esto se tome en cuenta porque le estoy hablando de convenciones laborales mínimas que deberíamos tener aseguradas y que de hecho cualquier trabajadora con Chile tiene derecho a tenerlas eso eso les quería yo decir hoy día Maciel muchas gracias quiero dar la bienvenida a la diputada Jauna Pérez que se ha integrado a la comisión que como dijimos al inicio fue una de las personas que solicitó la presencia de los dirigentes honorarios de la Municipalidad de Los Ángeles también quiero dar la bienvenida a José Pérez que se ha conectado presidente nacional de la agrupación de funcionarios públicos ANEF don José bienvenido le vamos a dar la palabra de acuerdo al orden establecido en segundo lugar a los representantes de la Federación Nacional Coordinadora de Bases de la Salud Pública FENACOR cuyo presidente es el señor Hernán Ibacache que está presente aquí don Hernán y su secretario general el señor Alejandro Raigada están los dos presentes aquí no sé si además está conectado la señora Sandra Enríquez y el señor Víctor Beltrán pero le damos la palabra hasta más fuerte le damos la palabra al presidente señor Hernán Ibacache les quiero sí colocar lamentablemente ciertas limitaciones porque son las 16.32 tenemos hasta las 17 horas y hay un invitado más con el objeto de poder producir el diálogo con la directora de presupuesto yo les pediría que ojalá no se extendieran más allá de 10 minutos ojalá 8 si fuera posible ya listo ok primero que o sea ante todo de verdad muchas gracias por acoger nuestra solicitud y la voluntad de poder darnos este espacio para poder transmitir un poco el mensaje de las y los trabajadores del sector salud dependiente de la subsecretaría de redes asistenciales no sin antes quiero partir digamos planteando una situación que nos tiene bastante preocupados no solamente a nuestra organización sino que también a todas las organizaciones que están digamos dentro de la misma arista que es la que nosotros nos desempeñamos se ha dado la tónica que en este tiempo a pesar de entendemos la lógica y el contexto de la pandemia se ha dado la lógica que los ministerios no están respondiendo a los requerimientos nosotros antes de llegar a esta instancia hicimos el conducto regular oficiamos el día 12 de abril al ministro Rodrigo Cerda Norambuena por esta situación al día de hoy no hemos recibido respuesta mismo caso con el ministro de salud el mismo 12 de abril a través del memorándum número 6 y tampoco tenemos respuesta como multigremial nacional de los trabajadores de salud agrupados en 6 organizaciones que representan el 70% de la fuerza laboral del sector público de salud el día 9 de abril hicimos ingreso de un memorándum al ministro de salud donde dentro de los puntos el número 7 específicamente señala el pago bono COVID para los honorarios estos 3 documentos están sin respuesta entonces nos gustaría que por el intermedio de esta comisión se pudiera digamos clarificar un poco el tema de la comunicación que es vital para la solución de este tipo de problemas dicho eso quiero pasar a comentar que ustedes entenderán que si nosotros los representantes legítimos de los trabajadores no tenemos respuesta a este tipo de demanda que también agotamos a través de las diversas direcciones de servicios de salud hay un desconocimiento total de la aplicación y de cómo se va a llevar a cabo el pago finalmente del bono COVID para los trabajadores honorarios ya más allá de tener una condición contractual súper compleja se le suman este tipo de entrapamiento de manera no digamos oficial porque es un documento que el ministerio de hacienda refiere a la presidenta y presidente del senado y la cámara de diputados respectivamente con fecha 19 de abril el ordinario 598 logramos contar con algunos antecedentes de cómo ellos están trabajando digo ellos ¿por qué? porque también quiero plantear acá y una molestia que representa a quienes yo digamos de una u otra manera pretendo ser su voz en el punto número 3 en el último apartado de este documento el ministerio ministro de hacienda dice que han trabajado con FENAT nacional con FEDEPRUS FENTES con FENAT FENFUSAT FENAT unitaria con FUSAM y ANEF no sabemos por qué habiendo 13 organizaciones con representación nacional en el sector salud pública solamente se trabaja con 6 a lo más con 7 ¿ya? y donde cada una de las organizaciones representa algún tipo de resquemor algún tipo de situación totalmente particular que no está analizada en este contexto de ahí mi compañero Alejandro Reigada va a explicar temas más técnicos con respecto al asunto pero quiero cerrar mi presentación con decir que al día de hoy no tenemos los trabajadores y trabajadores de la salud imagínense que nosotros estamos acá somos funcionarios y representamos funcionarios con trata y titulares pero estamos acá por una lógica empática con nuestros compañeros de trabajo que tienen peores condiciones que las que tenemos nosotros ¿ya? y al día de hoy como les decía no tenemos claridad de cuándo se les va a pagar el bono COVID tan vapuleado a los trabajadores honorarios honorarios en toda su dimensión porque la ley dice honorarios pero ustedes no sé si saben en la magnitud de la diferenciación existente y la mutación de contratos honorarios existentes en los establecimientos de salud entonces cuando decimos honorarios ¿a qué tipo de honorarios nos referimos? a los prestadores de servicio individual a las compras de servicio mediante boleta honorario pagadas con subtítulo 22 porque finalmente los dictámenes de Contraloría dicen que son funciones de apoyo pero sabemos que en la realidad no es así y todos esos trabajadores al igual que nosotros han dado la batalla en este proceso de pandemia y todos aquellos creemos nosotros a ciencia cierta que son merecedores de este monumento que digamos tanto ha costado que por fin lo puedan recibir yo ahí me quedo y doy palabra a Alejandro para que pueda continuar hola a todos y a todas las presentes muy buenas tardes tienes que encender el micrófono ahora sí ahora se escucha ya perfecto bueno muy buenas tardes gracias por la por la instancia y yo quiero hacer rápidamente referencia al artículo 89 de la ley 21.306 respecto al pago del bono COVID para lo personal honorario porque este artículo dentro de todo es bastante amplio y hay ciertas ciertos casos específicos que no están considerados como por ejemplo que me gustaría que pudiéramos saber qué pasa en este caso con los funcionarios dice que tienen que tener siete meses de antigüedad que va a pasar con los que efectivamente tienen esos siete meses y posterior a eso pasaron a un contrato de 22 horas o los funcionarios que estuvieron el año pasado hasta diciembre en modalidad contrata y este año fueron contratados en modalidad honorario entonces todos esos casos específicos y así hay varios solamente para no extenderme puntualizo en eso hay varios casos en lo cual no sabemos qué va a pasar con estos funcionarios y con estas funcionarias ya que según lo que se ha podido manifestar por los distintos medios los cual dice que efectivamente hay un refuerzo de personal dentro de los servicios clínicos en general no ha sido así también hubo un momento de la pandemia en lo cual se pidió que o sea a los funcionarios que se le habían contratado para refuerzo fueron desvinculados entonces hay varios casos particulares respecto a este bono que no sabemos qué va qué va a pasar y eso sin mencionar que el mismo artículo 89 señala el plazo en lo cual se debería manifestar que esto debería haber sido a marzo del año en curso entonces dado esta instancia venimos a plantear estos casos en específico o en estas situaciones puntuales y ojalá se pudieran resolver a la brevedad y como mencionaba Hernán es de por sí los funcionarios tienen un contrato que es digamos que están en desventaja con la con la otra calidad contractual entonces sería bueno que todos estos casos se pudieran resolver y que en verdad las fechas comprometidas se pudiesen respetar muchas gracias a ambos por su exposición vamos a escuchar ahora a los representantes de la asociación de profesionales y técnicos de la universidad de Chile el señor el señor Boris Barrera Vega que es su presidente la señora Zaira Espinosa que es su vicepresidente y el señor Oscar Silva que es su secretario general le voy a traspasar la palabra al señor Boris Barrera tengo que hacerle don Boris la misma limitación de que la exposición no se extienda más allá de diez minutos y si es menos mejor aún muchas gracias yo creo que va a ser como eso muchas gracias agradezco la invitación que no hizo el diputado Daniel Núñez quiero compartir pantalla para para ver la presentación me imagino que la están viendo bueno nosotros somos la asociación de profesionales y técnicos de la universidad de Chile que representa a los profesionales no académicos no solamente del hospital sino que de toda la universidad de Chile que les habla Boris Barrera Vega el presidente de esta asociación tecnólogo médico profesión y me acompaña Saida Espinosa Holguín vicepresidente enfermera y Oscar Silva Álvarez secretario general enfermero yo quería solamente contextualizar la importancia que tenía el hospital clínico en la lucha contra la pandemia del coronavirus y acá mostrarle hasta esto es hasta semana pasada la cantidad de funcionarios profesionales también técnicos administrativos que se han contagiado entre el 2020 y el 2021 de coronavirus en el sector que yo represento se han contagiado 105 profesionales entre enfermeros enfermeras fonoaudiólogos etcétera lo que da un total general tomando en cuenta todos los funcionarios y funcionarias del hospital clínico de la Universidad de Chile es un total de 584 a fecha de la semana pasada también bueno esta es la distribución por servicio también decirle que desde un punto de vista del diagnóstico que somos parte de la red de diagnóstico se han hecho 56.280 PCRs y film array que son la metodología que permiten diagnosticar el virus SARS-CoV-2 en nuestro hospital en la Udur de biología molecular también comentarles que las camas que existían en el 2019 22 camas UCI 51 camas UCI un total de 73 en el primer pic de la pandemia de coronavirus en la UCI se aumentaron a 59 camas y 59 también en la UCI dando un total de 277 con un pic de 177 pacientes hospitalizados las camas de hoy en esta segunda ola tenemos 56 camas UCI y 52 camas UCI que da un total de 376 camas hablando de camas en total dentro del hospital claramente han habido un aumento de camas críticas ya que nos hemos puesto al servicio de la comunidad y hoy indudablemente luchando contra esta pandemia se han reconvertido como les comentaba una cantidad importante de camas tanto en el primer pic y esto no solamente significa reconvertir camas sino que además significa que se tuvo que ascender o reconvertir a personal para atender hasta acá 80 enfermeras 120 técnicos de nivel superior 35 auxiliares más 7 residencias médicas que incluye 42 médicos en la segunda ola hemos enfrentado manteniendo también un alto porcentaje de actividad electiva que permite de alguna manera la sobrevivencia del hospital ya voy a dar una opinión sobre esto que también es importante más allá de lo que es el bono COVID esto significa que el número similar es un número bastante similar a la primera ola sin embargo hemos enfrentado el agotamiento personal una alta cantidad de personas con que están con licencia médica producto muchas veces de el peso que significa estar trabajando más de un año de cabeza en la lucha contra el coronavirus pasando al tema del bono COVID me pareció importante que los diputados y diputadas presentes conozcan de alguna manera la realidad de nuestro hospital clínico en la ley 21.306 que otorga el reajuste de remuneraciones habla claramente en el artículo 89 que se incorpora al personal del hospital clínico de la Universidad de Chile en este famoso bono COVID y se estipula que a más tardada el 31 de marzo el Ministerio de Hacienda deberá informar cuáles son los funcionarios y funcionarias que deberían recibir el bono COVID y además refiere este artículo 89 que la cobertura comprenderá a los funcionarios del sector salud que hayan cumplido atención sanitaria producto de la pandemia COVID siempre que cumplan los requisitos de la ley 20.646 que lo que dice la ley 20.646 y acá claramente hay un pequeño error a mi juicio donde dice esta ley 20.646 que otorga asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios para los funcionarios pertenecientes a las plantas técnicos administrativos y auxiliares del establecimiento de los servicios de salud acá no nombra a los provisionales y nombra una ley en la cual los funcionarios y funcionarios del hospital clínico no estamos acogidos sin embargo en esta misma ley artículo 1 establece a contar de la publicación de esta ley para nuevamente nombres personal auxiliar profesional técnico y administrativo lamentablemente acá dice personal auxiliar profesional no hay una coma en una ahí por lo tanto eso ha generado cierta discordancia de quienes son los que van a recibir este bono COVID sin embargo como les comentaba en el artículo 89 de la ley que daba el aumento de remuneración en el sector público recién el 19 de abril debió haber sido el 31 de marzo según establecía la ley pero recién ayer el 19 de abril el Ministerio de Hacienda en este ordinario comunica a la Presidenta del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre lo referente al bono COVID y dice lo siguiente en la letra B que nos atañe a nosotros al Hospital Clínico de la Universidad de Chile que respecto al personal Hospital Clínico de la Universidad de Chile se informó que el número de personas que desempeñan en el hospital y que potencialmente cumplirían las condiciones señaladas en la ley corresponderían a 2.588 personas acá está el detalle de los funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile hay 36 directivos y 517 médicos entendemos que la ley no incluye a los médicos no incluye a los directivos esto está súper claro más allá de la opinión que me parece injusto para el gremio de los médicos ellos también han sido parte indudable de esta lucha contra el coronavirus pero quedan afuera y está determinado por ley los funcionarios totales no incluyendo a médicos ni directivos somos 3.129 de los cuales hay 12 académicos 792 profesionales 1.234 555 administrativos y 536 auxiliares que da un total de 3.129 si nosotros hacemos la sumatoria o la resta en este caso entre los 3.129 funcionarios que somos menos los que potencialmente según dice el Ministerio de Hacienda les correspondería el famoso bono COVID quedan aproximadamente 541 personas desconocemos de cuál de los estamentos son que no le va a corresponder este bono COVID lo cual consideramos que es completa y absolutamente injusto importante también comentarles que el hospital clínico de la Universidad de Chile es un hospital universitario público de la principal universidad pública del país una de las más importantes de Latinoamérica que lamentablemente no está al servicio de los que más necesitan del sector norte en el año 1994 siendo presidente don Eduardo Frei Ruiz Tagle se le quitó la opción de ser un prestador del área norte y desde ese minuto producto de la política de mercantilización de la salud hoy en día no estamos al servicio de los más desposeídos solamente de quien puede pagar y solamente un porcentaje menor por transferencia directa del San José del hospital San José a nuestro hospital se ven beneficiados por lo tanto y ya el rector lo dijo en la comisión de trabajo estamos en una situación además muy compleja nosotros tenemos que competir con el mundo privado lo cual nos parece que no es justo nosotros somos un hospital público somos un hospital de una universidad estatal somos un hospital que está al servicio donde se forman no solamente los mejores especialistas médicos y médicas sino se forman los mejores especialistas tanto de enfermeras como enfermeros tecnólogos como tecnólogas terapeutas ocupacionales matronas psicólogos bioquímicos fonaudiólogos etcétera se forman los mejores profesionales del área de salud que están al servicio de nuestro país por lo tanto me parece que más allá del bono COVID que es un tema netamente importante creo que lo que quiero transmitir es la importancia de que este hospital vuelva a ser parte de la red pública de salud que estemos al servicio de los que más necesitan no solamente a los que puedan pagar con eso me despido le agradezco la instancia le agradezco al diputado Núñez la oportunidad de poder presentar en esta comisión y esperamos que claramente los profesionales a quienes nosotros representamos junto a Zayda y Oscar puedan recibir el bono COVID que más más que un incentivo económico que lo es por cierto también es un reconocimiento a la labor de más de un año que hemos estado siendo parte importante icónica de la lucha contra el coronavirus muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Boris nos corresponde dar la palabra a la directora de presupuesto solo con el objeto de poder tal vez representar el espíritu de la discusión el bono COVID fue una demanda muy sentida de los trabajadores el congreso escuchó esa demanda hay que recordar que se rechazaron partidas del presupuesto justamente para forzar esa negociación y hubo un acuerdo finalmente entre el gobierno y los trabajadores que se tradujo en la glosa que se incorporó en la ley de reajuste del sector público hay varias dudas estimada directora de presupuesto yo diría que están radicadas en dos o agrupadas en dos una clarificar el pago del bono horarios porque aquí se planteó qué pasa con las personas que tienen dos contratos honorarios en dos establecimientos distintos se suman o no se suman qué pasa con aquel funcionario que tiene 22 horas a contrata y tiene una jornada adicional contratada a honorarios por colocar algunos cuestionamientos qué pasa con los que están contratados a honorarios tienen los 7 meses pero no tienen jornada completa tienen un contrato a honorario de mitad de jornada hay una serie de inquietud respecto a los honorarios y obviamente el segundo foco tiene que ver con el pago de este bono a los funcionarios del hospital clínico de la universidad de chile que ya han planteado su inquietud así que en ese contexto quiero darle la palabra a las directores de presupuesto señora cristina torres quien está entiendo acompañada al señor iván torres no sé si del ministerio de salud señor iván torres o es parte del sectorialista del ministerio de salud así que le damos la bienvenida a los dos directora tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio saludarlo también a todos a los diputados y diputadas miembros de la comisión a los representantes gremiales que nos acompañan algunos hemos trabajado este tema en detalle y también por supuesto a la secretaría que siempre está disponible también para este trabajo en el congreso solo ser presente que me acompaña en el equipo de la dirección de presupuesto patricio ose y afro montiglo quienes los representantes de las asociaciones gremiales conocen muy bien que son parte de mi equipo de la libre iván torres es el equipo parte del equipo gremial del ministerio de salud y con quien también hemos trabajado juiciosamente este tema yo tengo una breve presentación que nos permite ordenar algunas ideas y clarificar parte del proceso si me permiten compartirla y puede compartirla director ustedes me dicen si la están viendo o están viendo mi pantalla ahí sí perfecto bien bueno brevemente y para resumir tal como usted señalaba presidente este es un es un bono y una demanda que nos hicieron los gremios desde que partió con anterioridad a la ley de reajuste partió en el trabajo al alero de la mesa del sector público en ese en ese trabajo nosotros previo el ingreso de la ley de reajuste y producto también del trabajo que ya se había iniciado en la ley de presupuesto suscribimos una propuesta de trabajo y un acuerdo con los gremios del sector salud que son parte de la mesa del sector público en torno a un reconocimiento en ese momento estoy hablando principios del mes de diciembre del año pasado en temas que aquejaban al sector y que eran de su preocupación puntualmente en ese momento tratamos el incremento del per cápita que finalmente se terminó incrementando en la ley de presupuesto el tema de las metas sanitarias que también era de importancia para el sector salud para los funcionarios del sector conocer respecto a la invocación de causa externa que se iban a hacer en los procesos que regulaba la ley lo cual está en curso el incremento del pago en los tramos de la ley del trato usuario esto significó incrementar a todos quienes estuvieran evaluados en tramo 3 y tramo 2 todos pagar tramo 1 el trato usuario lo cual se materializó en el proyecto de ley que ingresó a la ley ingresó a trámite legislativo correspondiente a la ley de rasgos puntualmente y haciéndome cargo con lo que usted señalaba presidente y producto también de todo el debate legislativo y de la importancia del rol que los funcionarios y funcionarias del sector salud estaban desempeñando y han seguido desempeñando también en la pandemia durante la tramitación del reajuste llegamos a un nuevo acuerdo con el rol muy relevante de las asociaciones gremiales también participantes de la mesa del sector público en torno a trabajar un nuevo bono un bono adicional de 200 mil pesos para la cobertura de quienes hubiesen recibido trato usuario que son puntualmente quienes también han estado en la atención de la pandemia eso se incorporó durante el trámite legislativo y dio pie al artículo 85 de la ley de reajuste ustedes lo conocen los gremios participantes también lo escribieron y ese es el artículo que se consagró en vía indicación también pero a vida cuenta también del debate legislativo y también hay una participación bastante relevante también de ANEF que veo a su presidente José Pérez también respecto de otra cobertura adicional que implicaba a los honorarios y también implicaba a cierto personal de hospitales institucionales y también puntualmente al hospital clínico de la Universidad de China como ya estábamos a puertas del cierre del trámite legislativo de la ley de reajuste nosotros nos comprometimos y vía este artículo a iniciar un trabajo de recopilación de información que nos permitiera determinar el universo de funcionarios y funcionarias y también de honorarios que podrían estar afectos a este bono también como complemento al bono y determinar por la vía administrativa si era posible su pago porque en ese momento no teníamos todos los antecedentes recopilados respecto del universo honorario entonces nos comprometimos a ese trabajo durante la tramitación legislativa lo cual culminó con la incorporación de este artículo 89 el cual ustedes conocen que era deber de nuestro Ministerio de Hacienda informar el resultado de ese proceso entonces brevemente les cuento que durante el periodo que media ante la publicación de la ley de reajuste que fue el 31 de diciembre del año pasado y el 31 de marzo de este año el primer trimestre del año nosotros el Ministerio de Hacienda principalmente a través de la dirección de presupuesto junto del Ministerio de Salud realizamos un trabajo coordinado para poder identificar la cobertura del bono CODI a ver puntualmente acá este trabajo se dividió en dos partes primero en tener la certeza de que el artículo 85 que era un pago automático del bono se materializara por producto también de las estimaciones iniciales que nosotros teníamos y también de la certeza de que les llegara a todos los funcionarios un seguimiento a ese proceso y segundo determinar la cobertura de este artículo 89 que era esta cobertura complementaria puntualmente a tres grupos lo vuelvo a repetir honorarios el personal crítico de la Universidad de Chile y el personal de hospitales institucionales luego de un trabajo de estos tres meses con fecha 26 de marzo y ya para culminar el proceso de información el Ministerio de Salud el fondo formaliza el envío de esta información para nosotros tener el universo potencial ¿por qué? porque el análisis del cumplimiento de los requisitos finalmente quien lo hace es el Ministerio de Salud y nosotros como IPRE somos en este punto garantes del proceso y además de eso quienes después vamos a transferir los recursos para que este bono sea pagado puntualmente además hacer presente que este trabajo y producto también de los requerimientos parlamentarios que muchos de ustedes diputados y diputadas han estado preocupados nos han estado contactando y además de eso de las preocupaciones que han tenido las siete agrupaciones que son integrantes de la mesa sector público puesto que con ellas firmamos este protocolo de acuerdo y que además han participado acuiciosamente del envío de información y todo eso y además de la ANEF que también en paralelo nos ha indicado a sus beneficiarios también y quienes han estado preocupados de la cobertura hemos tenido varias reuniones y también nos han suministrado mucha información para poder construir este trabajo brevemente el resultado del artículo 85 que es el que es la ley es el pago automático del bono esto implicó un pago automático del bono de 200.000 pesos a 234.000 funcionarios tuvo un costo fiscal de 44.000 millones de pesos esto se realizó en más o menos entre el mes de enero y febrero la mayoría de la gente recibió el pago en su remuneración de enero en 82% de las personas mientras que las personas restantes los trabajadores restantes lo recibieron en el mes de febrero producto de cierto trabajo de revisión y complemento también del universo pero más bien estuvo acotado casos puntuales que se revisaron pero en línea con lo que habíamos hecho en este trabajo previo en la ley de reajuste porque más o menos se ajusta al universo que habíamos determinado en el informe financiero de la época pero por supuesto ahí lo importante es que Minsal recabó quienes eran y efectuó los pagos seguido de eso me voy al artículo 89 que es este proceso que nos llevó un trabajo bastante acuicioso con Minsal bastante acuicioso también con la participación de los gremios y ahí qué resultado tenemos es que finalmente del universo total de trabajadores y trabajadoras del sector salud que eran potenciales beneficiarios esto significa que cumplían los requisitos que determinó la ley cuando nos encontramos con 10.800 funcionarios de los servicios de salud de atención primaria de salud 708.886 funcionarios puntualmente estos dos grupos iniciales honorarios de los hospitales institucionales me refiero en detalle a eso en la lista siguiente son un poco más de 7.000 trabajadores y del hospital clínico de la universidad de Chile que tenemos acá a su dirigente Boris Barrera este universo como él señalaba de 2.588 funcionarios que el ministerio de salud determinó que cumplían los requisitos que señala la ley estos requisitos no son antojadizos a un proceso sino que la ley determinó que tenían que tener una antigüedad como tal que tenían que haber desempeñado labores de la pandemia y además que tuvieran una cierta antigüedad y jornada completa ese universo entonces significa que este trabajo preliminar nos da como una cobertura potencial 28.523 trabajadores digo potencial porque arreglo enseguida les vamos a explicar el procedimiento de pago pero es potencial porque evidentemente pueden haber cierta revisión de nóminas por los jefes de servicio que también incrementara o revisara ciertos casos personas que señalan que no lo estarían recibiendo hago un zoom particular en el tema de los hospitales institucionales que significa esto hospitales que puntualmente están en carabineros de Chile en la armada en la marina y en la fuerza aérea este personal tiene tres categorías hay gente que está en régimen institucional que significa eso que corresponden a aquellos regidos por el el ministerio de defensa en su DFL 1 del 97 a la ley que también rige los hospitales de carabineros y también aquella ley que dispone un universo de los hospitales de la defensa nacional y así como un remanente de personal civil pero puntualmente este trabajo tomó un poco más de detalle puesto que estas dotaciones de personal de las fuerzas armadas se trabajaron junto con el ministerio de salud pero más bien con el ministerio de defensa por cuanto es personal que se desempeña al alero de esos programas presupuestales pero lo vimos en detalle y esto es lo que podemos informar algo sin capie y puntualmente un tema que nos queda pendiente aún y que también lo hemos transparentado es que el caso de gendarmería de Chile lo estamos todavía revisando por tanto ahí hay un hay un trabajo pendiente o sea más que pendiente en curso todavía hemos definido que potencialmente hay un universo de 395 funcionarios que si bien gendarmería de Chile no tiene el llamado hospitales institucionales sino que son puntualmente en el fondo estaciones sanitarias dentro de los penales de reclusión lo estamos trabajando todavía por tanto eso nos queda pendiente pero en lo que es hospitales institucionales ya está el desglose había cuenta de esa información nosotros efectivamente y con fecha ya que culminamos efectivamente el proceso más o menos el 31 de marzo el proceso interno Hacienda Salud con fecha de ayer les enviamos al Congreso esto mismo más o menos que yo les estoy reportando hoy día es todo el trabajo conjunto que realizamos con el Ministerio de Salud que nos permite definir los potenciales beneficiarios y a partir de eso seguir las vías de acción y en qué estamos y cómo seguimos ¿qué significa esto? como el artículo 89 de la ley de reajuste dispone que puntualmente el Ministerio de Hacienda informará la forma para integrar en la cobertura del bono a este tipo de personal lo que corresponde ahora y luego de un trabajo de revisión administrativa y de revisión también de la normativa legal así como también de los regímenes de personal que rigen a cada uno de estos funcionarios porque tienen distintos estatutos hemos recabado que es posible pagar por la vía administrativa el pago de este bono ¿qué significa lo anterior? significa que no es necesario hacer una ley adicional que será nuestro primer desafío en torno a que pudiesen recibir lo más pronto posible el pago los trabajadores que estaban en la cobertura del artículo 89 porque ese es el compromiso que asumimos con ustedes pero también viabilizar que se dictaran las resoluciones correspondientes ¿qué significa esto? por este universo determinado que ustedes ya conocen que fue enviado ayer al Congreso Nacional con copia a los distintos jefes de servicio y a los hospitales los jefes de servicio van a poder dictar resoluciones de ellos que determinan el personal que cumple con los requisitos potencialmente ya nos informaron pero ellos van a tener que determinar nuestras resoluciones y con esa resolución disponer el pago para el caso de quienes sean funcionarios esto es planta o contrata se puede solamente con esa con la dictación de esa resolución y para quienes sean honorarios van a tener que suscribir un anexo de su contrato honorario pagando este bono entero de 200.000 pesos entonces ahí va a ser un trabajo si bien tenemos este universo potencial de los jefes de servicio evaluar las condiciones que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos y puntualmente a quienes tengan dudas de la cobertura los propios jefes de servicio van a tener que sopesar esos requerimientos y en caso de duda evidentemente la Contraloría también juega su rol interpretativo de la norma en este caso lo importante es que los jefes de servicio determinen ese potencial dictar las resoluciones y ya desde ya tener la certeza que van a poder empezar a proceder con los pagos el Ministerio de Salud y nosotros también como Ministerio de Hacienda a través de la dirección de presupuesto vamos a también estar comprometidos con el seguimiento a la dictación de estas resoluciones y también luego el arreglo enseguida obviamente nos van a solicitar los recursos para poder pagar pero eso va a estar todo en regla en la medida que vayan dictando estas resoluciones que ya a partir de hoy pueden comenzar a ejecutar así que eso es por mi parte lo que yo puedo informar efectivamente nos tomamos unos días adicionales a lo que el plazo legal nos mandató sin embargo nos permitió hacer un trabajo acotado y muy acuicioso respecto a la mayor cantidad de cobertura posible fue un trabajo que cruzó bastantes datos con Minsal es un universo bastante grande de funcionarios pero también vela por el cumplimiento de las directrices que nos fijó la ley de reajuste y que hoy día ya solo queda que los jefes de servicio puedan individualizar a sus funcionarios para poder pagar pero hago mención también que ya este bono ya llegó a la primera parte de la cobertura que en el artículo 85 que eran más de 230.000 funcionarios eso es cuanto puedo informar presidente muchas gracias muchas gracias directora le propongo lo siguiente tenemos poco tiempo está presente el presidente de ANEF José Pérez me gustaría poder darle un par de minutos al presidente de la ANEF que fue un actor en este acuerdo con el objeto de poder recabar su opinión y después de eso proponer algunas acciones a seguir respecto a este punto a la comisión y tomar acuerdo para cerrar el debate respecto al artículo 85 y 89 de la ley de reajuste de sector público don José Pérez muchas gracias diputado Manuel Monsalda por su intermedio a todos los integrantes también a la comisión a la secretaria que siempre nos recibe ahí y al equipo de informática de esa corporación y a todos compañeros sindicalistas y compañeras que están acá presentes muy rápido diputados efectivamente esta es una lucha sindical que vivimos en el trabajo que hacemos todos los años junto a la mesa de otros públicos y partimos efectivamente con compañeros que son siete gremios afiliados que hacemos este trabajo que nos tomamos bueno y el relato no viene al caso señalarlo pero sí relevamos y en particular digamos reconociendo el trabajo de todos los compañeros de la salud sin distinción en particular nos tocó abordar también a los nuestros a los afiliados a los que están sindicalizados y que son parte digamos de la estructura de la ANEF ahí son más de siete mil más de mil personas que hoy día están que son civiles que son contratados bajo la movilidad código del trabajo y eso también nos permite hoy día tener la primera información formal ante ustedes y queremos agradecer también y creo que en esa línea la misma responsabilidad que asumimos en conjunto cuando podemos forzar digamos el ministro Hacienda y el gobierno para poder todavía esperar este uno que se materialice yo creo que también es importante relevarlo nuestros compañeros siguen trabajando son parte de la red integral de salud para enfrentar esta pandemia me refiero en particular a nuestros afiliados y también tengo la misma alianza con Miriam Marabona que es la presidenta de la asociación también ahí del JJ Aguirre y comparte con los que se acá presentes y muy rápido nosotros entendemos que la información es central y clave no queremos confusión diputados o diputadas en relación a lo que significa quienes son comillas los beneficiarios la atención de espera la nueva información oportuna creo que también juega en contra porque lo que no queremos es que se meten en peras con manzana y permíteme la expresión más coloquial porque efectivamente tenemos conocimiento informal porque los jefes de servicio no nos rinden a nosotros una información concreta y tampoco a nuestras afiliadas a sus asociaciones de funcionarios tenemos información que ahí también se aprovechan y lo digo así claramente de incorporar a la persona militar que no sé si es parte de esta red entonces hay un interrogante que se instala insisto que es importante observar porque no queremos que nuestros afiliados afiliados estén fuera de este bono COVID-19 en tanto su compromiso sigue siendo más allá de su ámbito focal sigue siendo y atendiendo todos los días de estos meses que hemos transformado con pandemia las 24 horas y todos los días de la semana en distintos puntos por eso presidente me permito que es importante expresar el tema de la cobertura y la creatividad cómo hace la bajada porque si tenemos esta mezcla de distintas escalas de remuneración donde hay uno que se cruza con el EFN que pertenece a la estructura militar y otro al código del trabajo obviamente nosotros queremos poner la alerta de que ningún trabajador y trabajadora en este caso y represento a la NEF que debía estar afiliados sindicalizados digo y quiero reforzar aquello en esos hospitales institucionales como el hospital Pacha el hospital militar en Santiago en Antofagasta en el hospital de Carabineros también y por supuesto Carabineros de Salud que nadie hay ante esas personas que son nuestros afiliados y no es una mirada corporativa sino que una mirada de la defensa que relevamos en su oportunidad de la lucha que vimos en conjunto en diciembre del año pasado frente a la ley de presupuesto hoy día tiene un número y asignado el artículo 89 en particular y por supuesto en la misma confianza y con esto cierro presidente nosotros entendemos y saludamos que se incorporen nuestros hospitales pero tampoco fue parte del acuerdo eso nos sorprendió eso y el Ministerio de Salud tampoco ha transmitido eso con claridad sabemos que son personas del hospital militar no sé si son civiles o no y también bueno saludar que se incorporan nuestros compañeros afiliados aquí en la medida de Chile aquí no habría que hacer distinción yo creo que nos podemos someter más tiempo a mayor tensión de la que tienen ya nuestros compañeros y compañeras me refiero en particular a quienes estamos viviendo en esta sesión del presidente y por su intermedio pedir también celeridad y transparencia de la información porque hoy día están atentos y atentos y siguen trabajando con el mismo compromiso incluso más allá de no haber sido en el primer momento incorporado en un bono que es para nosotros una conquista sindical sin distinción sin discriminación incluso con personas que están ahí trabajando y aportando en todas las regiones del país y que también por supuesto suscribimos los planteamientos de los compañeros que anteriormente presentaron sus casos en Los Ángeles y en particular también como Boris ahí puntualmente así que eso presidente nosotros estamos atentos disponibles echamos de menos el diálogo ahí hemos conversado un par de veces con la directora actual y el director del presupuesto sería inconveniente que también los directores no se sienten informados siempre se complican con los sindicalistas que dialoguen de manera permanente para no generar una pérdida de tiempo y que alguien quiere fuera y que legítimamente y legalmente está con esta cobertura denominada bono de salud que es un que esto digamos importante desde el rol del Estado muchas gracias diputado Gonzalo y a todos y todas que gentilmente escucharon a la mesa muchas gracias José quiero proponer tres o cuatro acciones para concordar como comisión y si alguien quiere alguno de los diputados quiere agregar aparte de esas tres o cuatro otra podrá levantar la palabra primero pediría tomar acuerdo que el informe que la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda ha hecho llegar a la comisión puede ser remitido a todos los dirigentes que pidieron ser escuchados hoy día en la comisión de Hacienda con los objetos que puedan tener las normas que van a regular el pago de este bono a los trabajadores honorarios lo segundo que pediría acordar es que le solicitáramos al Ministerio de Hacienda y la directora de presupuesto nos pudiera informar en detalle cuáles son las razones por las cuales 541 funcionarios del hospital clínico de la Universidad de Chile están excluidos del pago del bono COVID que acordó el Congreso en el marco de la ley de reajuste al sector público tercero propondría que como se va a empezar a implementar el pago mediante un mecanismo de resoluciones de los jefes de servicio y pudiera por lo tanto producirse seguramente diferencias respecto a quienes son los funcionarios incorporados y quienes eventualmente consideran que tienen los requisitos y quedaron excluidos propondría desde ya que la comisión de Hacienda acordara en unas 3 semanas más volver a recibir a la directora de presupuesto para conocer la marcha del pago del bono COVID a los trabajadores honorarios y lo cuarto quisiera pedirle a la directora de presupuesto si nos puede declarar ojalá por escrito que va a ocurrir con los trabajadores honorarios que tienen doble contrato ya sea porque tienen contrato honorario en dos establecimientos dos municipios distintos por ejemplo o tienen parte de su jornada contrata y parte de su jornada honorario para saber exactamente cómo se va a proceder en la situación contractual de ellos para el pago de este de este bono propondría estos cuatro acuerdos si es que la comisión lo tiene bien con el objeto de poder responder a las inquietudes que se nos han planteado durante la comisión directora sí solo va a ser presente que en este trabajo que ya materializa el pago de estos beneficios a mí me gustaría que junto con encantada de hacerle seguimiento porque es un compromiso que también asumimos como dirección del presupuesto nosotros trabajamos con los gremios y además de eso suscribimos el protocolo de acuerdo también fue un trabajo conjunto con el ministerio de salud el pago de las resoluciones yo es algo que le tengo que pedir a salud y salud de los servicios a salud de salud hacia acá entonces creo que es mucho mucho más deseficiente que ambos ministerios estemos incorporados en este trabajo de seguimiento y respecto del pago de la doble jornada en la medida que ustedes nos hagan esa consulta yo también invito a los trabajadores y trabajadoras que tengan esa duda lo manifiestan a su jefe de servicio y que la contraloría también nos permita interpretar la norma como corresponde porque nosotros como dirección de presupuesto no tenemos facultades para interpretar la norma sino que va a tener que ser la contraloría la que nos oriente en ese trabajo entonces también a medida que ustedes nos consulten formalmente podemos también gatillar ese requerimiento a la contraloría creo que sería muy aclarador para todos muy bien directora sugiero lo siguiente ya hay cuatro propuestas agreguemos aquí a la propuesta de la sesión de seguimiento que podríamos citar en tres semanas más junto con la directora de presupuesto sistema subsecretario de redes asistenciales que es la práctica que lleva la coordinación de las direcciones de los servicios salud ¿les parece? si fuera así lo damos por acordado y queremos darle las gracias a todos los dirigentes que han concurrido al presidente de la ANEF a la directora de presupuesto y al resto de los funcionarios que estuvieron presentes en la sesión vamos a dar por cerrado este punto porque tenemos esperando al director del servicio de impuestos internos no sé si está el ministro de Hacienda estaban invitados tanto el ministro de Hacienda como el director del servicio de impuestos internos si no estuviera el ministro le pediría a la directora de presupuesto que nos pudiera acompañar pero el director del servicio de impuestos internos está invitado para informar a la comisión sobre la factibilidad de postergar el plazo de término de la operación renta del año 2021 para que vamos a redundar en las razones evidentemente por las razones sanitarias económicas y laborales nos gustaría darle la palabra al director del servicio de impuestos internos para que nos pudiera informar y le damos las gracias nuevamente a todos los dirigentes que nos han acompañado así que dicho esto le damos la palabra al director del servicio de impuestos internos bien buenas tardes buenas tardes escúchanos perfecto buenas tardes saludo queremos solo saludar entiendo que hay dirigentes representantes del colegio contadores que están presentes que lo escuchamos la semana pasada y que hoy día nos acompañan para poder también escuchar la respuesta del director del servicio de impuestos internos director tiene la palabra con mucho gusto buenas tardes por su intermedio presidente saludo a los presentes me acompañan la subdirectora de fiscalización Carolina Sarabia y la subdirectora de asistencia al contribuyente Verónica Valle entiendo que tenemos poco tiempo ¿no? tenemos poco tiempo salvo que acordemos de inmediato pediría un acuerdo para extender a lo menos 10 minutos 15 minutos para la sesión ¿habría acuerdo? acordado tiene un poco más de tiempo director adelante muy amable muchas gracias voy a compartir entonces si me permite señor presidente voy a compartir una presentación que donde que entregamos antecedentes sobre el tema que se nos ha invitado se ve ¿verdad? espero que esa no sea la situación del servicio porque vemos todo negro ¿y ahora? no se ve nada ¿no se ve nada? tampoco nada no se ve nada ¿qué raro? ¿ahí? no los contadores dicen que esa es la situación que ellos ven hoy día una situación absolutamente oscura por lo menos así se ve así se ve así trabajamos nosotros don Fernando mire qué casualidad no se ve en serio en serio no no se ve nada solo se ve negro qué raro no sé si informática nos puede ayudar o secretario alguna sugerencia intenta de nuevo compartir voy a intentarlo no ahí nos vemos nosotros ¿verdad? aquí nos vemos nosotros a ver vamos a volver a intentar la situación sigue igual mejor acordemos postergar al tiro la operación renta y no evitamos la presentación qué lástima no se ve lamentablemente director a ver si me dan unos minutos me reconecto muy bien denme unos minutos por favor vamos a esperar un par de minutos para que tengamos paciencia a ver si es posible que se visualice la presentación del director del servicio de impuestos internos diputado mellado quiere plantear sí presidente lo que pasa es que yo pertenezco a la comisión de economía sin saberlo nosotros tenemos la misma invitación al ministro de hacienda y al y al director del puesto interno para tratar el mismo tema producto de que los contadores nos han solicitado lo mismo que ustedes nosotros no sabíamos que ahora como vengo invitado o sea tengo reemplazando en esta comisión me doy cuenta que van medio paso adelante nosotros me parece bien pero la idea es lograr el objetivo que se corra la operación renta así que vamos a volver después a la comisión de economía y vamos a otra vez a plantearle al director y al ministro lo mismo muchas gracias diputado mellado a la comisión a la comisión a la comisión Gracias. 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 Director, ¿se conectó? Gracias. 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 Hasta mañana. Gracias, presidente. Hasta mañana a todos. Bueno, se da la sesión por finalizada y la levantamos. Gracias.